Sí que soy una persona que pienso mucho las cosas, muy racional. A veces eso puede ser un problema, porque piensas todo el rato prácticamente todo lo que haces, pero lo considero una cualidad importante. A mí me da una calidad dentro de la cancha y un factor diferencial que hace las cosas más fáciles y no dependa tanto de mi físico. Así que agradezco que ese sea el factor que las diferentes personas entendidas que hayan estado alrededor mío resalten. Pau es un hombre entrañable, es un hombre muy inteligente y esa inteligencia la traslada a su profesión, a su ilusión, que es el baloncesto. Lo demuestra cada verano, lo demuestra en todos los retos deportivos que tiene y es un hombre que desde muy joven ha destacado por un conocimiento muy especial, no solamente de su juego, sino del juego general del equipo. No todos tienen esta facilidad de entender tácticamente, de poder ayudar al entrenador como lo hacía. Yo tengo ejemplos que me contaban que cuando era junior del Barcelona, incluso los jugadores veteranos y los americanos se acercaban a él en los vídeos preparativos del partido para preguntarle qué es lo que quería decir el entrenador. Era una especie de traductor técnico táctico de las instrucciones del entrenador para ellos. Y eso ya con 19-20 años. Tiene muchísimo talento, es un crack del deporte, pero luego la gente con la que se rodea el entorno es de lo más normal. Sigue haciendo su vida con sus amigos cuando vuelve a Barcelona. Sus padres han sido fundamentales, sus fisios, su secretario, sus agentes de prensa y sobre todo también la figura de Juan Carlos Navarro, que lleva 13 años en la selección con él, su mismo compañero de habitación. O sea, yo me gustaría saber esas conversaciones que tienen año tras año durante 13. ¿Qué importante es Juan Carlos en la vida de Pau? ¿Os parece? Sí, claro que lo es. Es que es difícil entender la vida de Pau Gasol sin Juan Carlos Navarro a nivel profesional. De hecho, 13 años en la misma habitación con una persona o te llevas muy bien con él o la cosa cuesta de pasar. Navarro en la vida de Pau tiene que ser y es fundamental. De hecho, yo creo que hay una química en el campo, en la cancha, ya no solo fuera de la cancha, que pasa mucho tiempo, pero en el campo es bestial. Pau en la vida de Navarro. De hecho, el propio Juan Carlos Navarro reconoce que él no prolonga porque tenía posibilidad y de nuevo calidad la ha tenido para prolongar su carrera en la NBA, aquella experiencia de un año. Y además no estaba la familia tan a gusto como podía estar en Barcelona. Y bueno, pues eso es el detonante yo creo definitivo para que Juan Carlos Navarro no fuerce un poquito las máquinas y aguante más en la NBA con las dificultades económicas que tuvo el salto. Para mí, primero de todo, es un gran amigo. Nos hemos criado juntos, hemos comenzado juntos en categorías inferiores del Barcelona. Hemos vivido muchas cosas tanto dentro como fuera de la pista. Después nos separamos, nuestros caminos se separaron. Y bueno, yo creo que es una referencia para todo el mundo a nivel de todo lo que ha conseguido en la pista y lo que está haciendo también fuera. Juan Carlos y yo empezamos a jugar juntos desde los 16 años en el Junior del Barça, cuando yo feché por el Barça. Y ahí empezó nuestra amistad y nuestra relación como compañeros de deporte. Y cada verano es nuestro punto de unión. Casi cada verano hemos disfrutado estando juntos, siendo compañeros de habitación durante un mes y medio o dos meses, que es lo que duran normalmente las concentraciones más los campeonatos. Y bueno, pues es nuestro tiempo juntos. Y bueno, hay mucha confianza en que también pasemos un tiempo sin hablar, por horario sobre todo, cuando está en Estados Unidos y yo aquí. Pues la confianza sigue siendo la misma, ¿no? Y podemos hablar de cualquier cosa. Fíjate tú, y voy a usar una frase que no es mía, que es el título de un libro que es El líder silencioso. Realmente, ¿qué hubiera sido de esa pareja si cualquiera de los dos faltaba? Hubiéramos salido adelante, yo creo que cada uno por su lado y sin conocerlos, pero nos ha ayudado esta comunión. Sí, cuando te rodeaste de personas o de profesionales de un gran nivel o del más alto nivel, te exiges más a ti mismo. Es una motivación, es una inspiración. Y yo creo que es un poquito lo que nos ha pasado. Juan Carlos, de jóvenes, él era un referente, era mucho mejor que yo. Y para mí, pues eso era una motivación, ¿no? Y estar, siempre formar parte de grandes equipos, tanto en el Barça como con la selección, pues para mí era una motivación. De intentar trabajar más, de mejorar, de autosuperarme. Y, bueno, pues poco a poco yo me fui desarrollando y pude alcanzar un gran nivel. Y siempre nos hemos complementado muy bien y nos hemos entendido muy bien. Y, bueno, pues tenemos una gran amistad y una gran relación también en la cancha. Si por algo se caracteriza, y lo estamos viendo en todos, es como los buenos toreros, ¿no? O sea, los toreros de nivel, Torian, dándolo todo en una plaza portátil y en la maestranza o en las ventas. No hay campo, ni torneo, ni amistoso, ni partido, donde este señor, cuando se pone en la camiseta de España, no vaya a todo. A todo es a todo. Entonces, se mandó un mensaje a los demás. Cuando Pau Gasol no está, obviamente, claro, pierdes a uno de los mejores jugadores en la pintura que hay en la NBA y también, obviamente, en el baloncesto FIBA. Pero es que lo que pierdes es ese tío que da el mensaje y que le dice a los demás. Este es el nivel al que tenemos que jugar. Esto es lo que vamos a hacer. Sí, porque yo recuerdo perfectamente cuando fuimos campeones del mundo en 2006. Pau se rompe, hay hombres en ese vestuario llorando porque se dan cuenta de que van a jugar la final sin probablemente el mejor jugador que había en aquella época y que sigue habiendo. Entonces, ya no solo eso, es lo que le contagia a los demás. Además, cualquiera hubiéramos dicho, vamos a jugar la final del Mundial, pero se nos acaba de romper Pau. Es imposible jugar con él y es como hace pegamento con los otros once. Bueno, cuando se lesiona la semifinal con Argentina, nosotros sacamos el partido muy ajustado. Como no podía ser de otra forma con un equipo con otra generación extraordinaria, muy competitivo. Y lo que sí fue muy importante fue esa reacción después del partido. Lo disfrutamos durante tres minutos en la cancha, pero cuando regreso al vestuario y después atender a la prensa, lo que ocurre es que me encuentro un vestuario derrotado. No estábamos por primera vez en la historia en una final de baloncesto, sino que estaba Pau lesionado, su hermano Marc llorando a su lado, Juan Carlos al otro lado preocupadísimo, Carlos Jiménez en una esquina del vestuario, Jorge Arbajosa en otra, mirando a la pared y todos muy fastidados. En ese momento me doy cuenta de lo más importante, de lo más emotivo que he visto yo en un vestuario de baloncesto y incluso en una cancha. El equipo no estaba preocupado porque perdíamos a un gran jugador o el mejor jugador, según ellos, para la final, sino que él, su amigo, se perdía la final. En ese momento me di cuenta de que realmente ese grupo era un verdadero equipo y que iba a ser muy difícil derrotarnos. Iban a tener que tener muchísimas más sensaciones y buenas emociones y ser mucho mejor que nosotros para poder ganarnos. Bueno, acabé la semifinal con esa sensación agridulce de haber pasado a jugar una final del Mundial, haber ganado a Argentina en la semifinal, que fue un partido durísimo, de haberlo dado todo durante todo el campeonato, pero con la sensación de tristeza y de frustración de haberme lesionado, de haberme roto el pie y saber que no podía estar con el equipo en el partido final del campeonato donde nos podamos ganar la medalla de oro. Pero ahí el equipo demuestra una fuerza enorme y un deseo enorme de ganar y de sobreponerse quizás a esa pequeña dificultad y jugamos un partido maravilloso, el cual yo disfruté muchísimo desde el banquillo y ganamos un oro histórico. Ha salido todo maravilloso, este es un momento increíble. ¡Gracias, gracias! Una oportunidad desaprovechada, mucha ilusión puesta en un campeonato en casa con un equipo con un potencial enorme. Y un partido que nos sale desastroso en el momento clave del campeonato, después de prácticamente arrasar todos los partidos, pues llegas al partido, uno de los partidos claves, que son siempre los cuartos de final, que son los que te abren las puertas a la lucha de las medallas y al podio y el equipo se colapsa y se atasca y perdemos un partido clave. A veces cuando no le salen las cosas, que no se preocupe, que ya saldrán, ¿entiendes? Cuando a veces tienes un día malo y viene un poco cabizbajo o triste, dices, no, chico, no te preocupes, que mañana sale el sol, ¿me entiendes? Y ya está. Todos los días sale el sol, Felipo, todos los días sale el sol. Siempre me ha gustado cantar, no sé si cantar la música en general. No quiero ser mi amiga, si por ti daría la vida. Si confundo tus sonrisas, por camelos si me miras. Razón y piel, difícil mezcla. Tengo un aprecio por la música más grande y disfruto y me transmite muchísimo. Y aparte yo tuve la oportunidad también de estudiar solfeo y piano durante cinco años de pequeño y bueno, pues quizá ahí también desarrollé esa apreciación por la música. Así que nada, en la selección también yo cantaba, cantábamos unos cuantos canciones de diferentes tipos. Siempre hemos tenido, hay una conexión musical grande prácticamente cada campeonato, pues hemos tenido una canción o varias canciones que nos acompañan. Yo siempre lo cuento que era como el virtuoso, lo decíamos, del grupo, el que le gustaba pues interactuar o cantar algo, siempre le ha gustado mucho cantar y karaoke. Cogían una canción y la cantaban antes de los partidos, les servía de motivación, pues ya en aquella época ya la tenían, no ha sido una cosa que hayan cogido ahora. El único fruto del amor es la banana, es la banana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!